aquí estoy que me quedado tirado con el coche la verdad que además era un día especial esto es el karma también bueno pasa muchas cosas curiosas que os tengo que contar el piso no se consigue vender y la verdad que bueno van habiendo visitas pero ya me estoy cansando no quiero no quiero seguir enseñándolo al final vivo ahí y he decidido que voy a que voy a ponerlo en alquiler seguramente y a tomármelo con calma y ya está de hecho es lo mejor que puedo hacer porque es la manera de bueno de que se acabe de pagar el piso y que sé que vaya pagando solo y a buscarme la vida sea entonces una autocaravana como coger otro piso ya veremos a ver la cuestión es que ahora estaba yendo a una entrevista una entrevista de trabajo y me he quedado tirado cuando después de tanto tiempo decidieron entrevista de trabajo que me hacía mucha ilusión y la verdad porque porque tiene un buen sueldo porque estábamos hablando de 2.500 netos y bueno espero que estemos hablando yo ya le he mandado un audio al que había quedado para explicarle la situación y a ver si a ver si podemos hacer algo luego mañana por videoconferencia o lo que sea la cuestión es que bueno se trata de una faena de chofer de hacer de chofer nacional o internacional depende de lo que yo me anime y nada eso me va a permitir bueno es todo un plan que tengo eso me va a permitir pues bueno por un lado hacer dinero en efectivo sin tener que estar buscando clientes y por otro lado con mi pc aparte de estar viajando porque no dejas de estar viajando el camión es una es una autocaravana también y aunque vas a donde tienes que ir no vas a donde quieres pero pero bueno ahí creo que voy a hacer vídeos muy chulos también muy interesantes y se va a ver otra parte también muy curiosa que también forma parte de mí siempre lo he dicho comercial chofer y marketing digital lo que te dé la gana pero de momento como siempre digo mi mayor preocupación en el marketing digital en el seo sobre todo los que no lo sepáis es lo que más me gusta es el seo y tengo que seguir estudiando y quiero seguir estudiando cada día y cada día y cada día y pienso que con el camión precisamente que al final puedes conducir por ley nueve horitas y luego tienes que pararte y quedarte pues bueno pues muchas horas parado entre dormir y estudiar tengo con el pc voy a poder estudiar voy a poder trabajar online y no voy a hacer nada la verdad diferente que lo que estaba haciendo ahora en casa excepto las nueve horas que estaré conduciendo pero eso me va a permitir a mí también poder seguir invirtiendo porque yo hasta ahora estoy invirtiendo como un loco estoy invirtiendo entre formaciones estoy solamente en formaciones en webs en enlaces en dominios en bueno en una cantidad de cosas que no os podéis imaginar no hago más que gastar dinero todo lo que lo poquito que gano vale haciendo trabajos digitales así que bueno he decidido esto ya que tengo esa suerte también siempre lo he dicho que es un seguro de vida del carnet de todos de todos los carnets y la experiencia de llevar vehículos grandes y pesados y me encanta la verdad me gusta pues oye lo voy a aprovechar voy a pegarle un buen tirón ahí voy a estar voy a estar en esta empresa o en otra ya veremos la verdad que tengo 45 entrevistas en el aire o sea que voy a escoger una de ellas y me voy a poner y creo que con ese tiempo libre con ese ingreso extra voy a poder seguir pagando según qué cosas que me interesa segur pagar pagando sobre todo en el tema de formación y en el tema de mis propias webs que estoy creando dos webs por semana de afiliación de adsense esto para los que les guste pero pero ahí sigo investigando estudiando y probando y yo necesito más tiempo como bien he dicho con todo con todo lo que estoy haciendo porque estoy haciendo más cositas permito más tiempo necesito más tiempo y yo no me quiero poner ahora a dedicarle mi tiempo a estar pues eso centrado en buscar clientes nuevos en mantenerlos en estar pendiente de ellos la verdad que no tengo ganas ya os lo dije en el vídeo anterior y sí que en cambio tengo ganas lo veo más fresquito esto y de cara a youtube yo creo que también puede ser interesante y me apetece un montón porque bueno no sé a ver qué a ver qué a ver qué sale de ahí a ver cómo me lo puedo montar para grabar desde la cabina para enseñaros dónde voy a ver si hago nacional por aquí por españa o hago o hago internacional o las dos cosas y porque puedo escoger estoy entre una de las dos puedo escoger una empresa que hace solo nacional y otra que es internacional y que sería pues para ir a pues a gran bretaña alemania bueno todo un poquito a lo típico italia francia holanda en principio son los sitios que más se va de las empresas que he hablado con ellas así que nada ya os contaré estoy esperando la grúa tiene que venir el rack a buscarme llevaré como 20 minutos y yo calculo que mira a lo mejor este mensaje hasta son ellos con un poco de suerte no deben tardar en llegar normalmente antes de tres cuartos de hora llegan y nada lo dicho ya este coche yo no lo quiero arreglar ese es el problema que no lo quiero arreglar porque me voy a comprar otro coche me voy a comprar una furgoneta que es lo más probable y tal vez la voy a camperizar tengo varias ideas ahora en la mente que se me han abierto en vez de la autocaravana pero lo que está lo que tengo muy claro es que este coche no lo quiero arreglar es un caché del año 2002 y el problema que tiene si fuera una tontería no pero es un problema eléctrico que ya arrastra desde hace años y que cuando sale sale y no el coche es muy da igual no lo han metido mil veces en el ordenador han visto que le fallaba el sensor o la o la válvula de la admisión de la gasolina y se le cambió en su momento y da igual vuelve a fallar y vuelve a fallar cuando le da la gana y yo leyendo en foros también veo que es un fallo muy típico desea incluso en los muchos más modernos que el mío así que no quiero estar detrás de este fallo porque sé que vienen más cosas detrás y no me apetece así que bueno era un vídeo mira no pensaba hacerlo pero ya que estoy aquí esperando digo bueno voy a contar además las novedades no es seguro lo pensaba contar ya el mismo día que fuera el primer día de trabajo para que vierais un poco cómo es el camión enseñaros un poco cómo es este mundo a los que os interese ya sabéis que voy a enseñar todo lo que es la vida real y como una persona de la calle como digo yo una persona real sin dinero ahorrado lucha por lucha por vivir a su manera y por conseguir su sueño que al final yo mi sueño es ser independiente ser libre financieramente ser libre sobre todo en tiempo elegir yo cuando trabajo con quien trabajo pero todo eso es es lo que estoy creando ahora mismo todo eso es lo que estoy creando desde cero lo que pasa que llevo poco tiempo pero estoy metidísimo en eso es la prioridad absoluta y eso pasa por estudiar y estudiar y estudiar esto que no se le quita a nadie de la cabeza porque si te quieres meter en verdad es en lo que sea pero sobre todo en este mundo que es tan bestia tan amplio y tan bonito y tal si quieres hacer cositas por tu cuenta y no pagarlas todas o saber a quién estás pagando y por qué debes estudiar y entender y yo para los que entiendan un poquito deseo soy desde hace un tiempecito alumno de hostia team platino de team platino de chuizo estoy súper contento estoy alucinando con lo que tengo ahí o sea cada día le dedico dos tres horas y a la vez que lo estudio lo intento ejecutar por eso pierdo dinero pero bueno aprendo un montón y me encanta y tengo ahí lo que no está escrito esa academia lleva desde 2015 este tío es un crack es un mega crack y además hay más profesores dentro y hay más gente que cada uno tiene su especialidad así que nada os contaré los avances míos en el seo en los trabajos en el plan de vida a los que les interese somos muy poquitos de momento y ya veis que lo poquito que me han comentado aquí ya lo he convertido en un vídeo así que espero que también que me digáis si os apetece ver esta nueva fase o no nos apetece ver un poco cómo es esto de los camiones y tal si no si veo que no tiene tirada pues no se mete en youtube lo hago yo por mí por mi cuenta como he hecho toda la vida y no hace falta meterlo en youtube así que nada chicos ahora sí que ya me despido espero que no tarde mucho la grúa se está poniendo el sol y la verdad que tengo ganas de irme a casa y valorar todo porque está siendo una tormenta mi cabeza va a petar estoy últimamente son demasiadas decisiones el piso mudarme con bala para caravana no comprarla ahora no se vende el piso entonces que hago lo alquilo no lo alquilo pero el dinero me tiene que me empieza a empujar el dinero tengo que pagar cosas eso me pone ya entre la espada y la pared y he decidido mira ponte en orden no te agobies más búscate un trabajo ya que tienes un oficio que puedes conseguirlo rápido y se cobra entre comillas bien aunque sea como tiene sus cosas muy malas que ya os contaré si queréis en el camión pero por otro lado se cobraban se cobra y bueno mis 2500 espero que salgan de nómina neta y con eso pues me pongo al día otra vez puedo gastar la mitad en más formación y en más y en más pruebas como digo yo y a la vez seguir estudiando y estudiando y estudiando y contando cositas también y aportando cosas al canal ya sé que el canal de youtube no me va a aportar ni un duro jamás me lo va a quitar siempre lo tengo muy claro pero me hace ilusión me hace ilusión comentarlo siempre y cuando vaya viendo que por lo menos hay 4 o 5 personas que les interesa un poquito lo que yo cuento que les motiva o que les y bueno que me que les gusta seguirme que les hace ilusión ver que he colgado un vídeo nuevo yo con que hayan 45 así ya me sirve así que chicos chicas inconformistas porque yo soy un inconformista no me conformo no me conformo y voy a seguir peleando por muchas por muchos obstáculos que me encuentre esto le pasa a todo el mundo no me puedo quejar estas cosas son una detrás de otras siempre y hoy venía súper contento me teníais que ver decía vaya hasta ya lo tengo todo perfecto lo tenía todo redondito digo me viene a huevo hasta me pensaba a mudar ya y alquilar mi piso pero ha sido como una señal de decir que nunca es tan fácil como parece espérate porque con este hombre hablaba esta mañana y mira ya le venía a ver cosa que no he hecho con nadie porque me caía me caía bien la faena era una faena que me interesa y espero no perderla si no cogeré otra y os contará igualmente pero o no a lo mejor se vende el piso porque hoy mismo han venido a verlo mañana también vienen a verlo y a lo mejor ahora después de tanto rollo se vende el piso y vuelvo otra vez al plan a que es comprar la autocaravana que me está esperando en el país vasco cualquier cosita pues os contaré cuando vaya pudiendo y espero que espero que me comentáis alguna algún detallito alguna algún si os apetece más que nada ver todo esto o el tema del seo si os gusta que os hable del tema del seo o no os gusta nada bueno son cositas que me gustaría saber aunque ahora somos muy pocos y todavía no tengo para nada ni una comunidad ni nada que se le parezca es la verdad no somos no somos nada son cuatro datos desperdigados y no hay una línea en el canal porque además estoy recluido en casa no puedo hacer todos los planes que tengo y bueno eso se nota eso se nota porque puedo hablar pero no puedo enseñaros y pensamos con el camión podría enseñar muchas cosas muy interesantes la verdad que a mí por lo menos me parecen muy interesantes ahora sí que me despido por la vez a la tercera normalmente no a la tercera es cuando suelo acabar el vídeo después de tres intentos de despedida así que chao chao